No son amigos hace un montón y la conoció hace poco en Mar de Plata como bien contó Maite. Ahora en Mar de Plata la conoció. Claro, si no son amigos de antes ni se habían visto ni habían hablado. Ah, no se conocían. Guillermina, pará, pará, pero a vos te dijo Guillermina que eran amigos. Sí, 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 y es lo que me está diciendo. Y Marate dice que se conocieron ahora. Mienten, chicos. Mientras somos amigos y dice que... Ah, está por salir. Guillem, ¿con derecho a arroce o no? Claro, amigo, es muy amplio. Me pregunto, claro. Pero pará, a vos te dice Guillermina que te conocen hace mucho y a vos te dice Maratea que la conoció ahora en Mar del Plata. Pará, hay que hablar mucho igual, tampoco te estoy hablando de 10 años. No, a ver, Santi estuvo en Mar del Plata antes de venir acá porque iba a venir un jueves, un viernes, no me acuerdo. Me dijo Ángel, me voy a Mar del Plata unos días y ahí la conoció. Dice que Guillermina se lo contó Marcelo incluso. 10 de enero, ah, se lo contó. Bueno, Camina me dijo que ella no chonguea, que eso no le gusta. ¿Qué te va a decir? 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 Puede ser que no chonguee. No, a ella que no le gusta eso, como que si sale con alguien por ahí es para conocerlo. Pero, chico, no le vas a estar confesando. Pero no te dijo Ventura que el protagonista nunca dice la verdad. Danina, ¿no le vas a estar confesando al mundo una relación con... Nada, nada, eso es un choqueo. El mismo.